Música 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 Assim em pena J just me новые mensagem Merci Mas o seu destino A vida é assim Uma ngày Canto a um no estrangeiro Na luta com vida Na esperança Uma ngày A vida tem que mudar Pero de repente nueva triste chica enamoranza Hermón bubei, de repente, en la tierra de gente Ya sabía, con desespero en el corazón de hermoso Tristezas, tomo cuenta de mi corazón La muerte la muerte ya voy a batir Y tristeza en el corazón Más que cuando la fica no fala bofillo Quina barra de mí bofica bonso Bons filhos que está desquecido Bons filhos Bons filhos que está desquecido Bons filhos Junilson, junilson Y a mi boa hermana chamó pidió cu di Juro morto que vale y boleva añar borde a mí Más que me ponoz Oh 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 No no senti bufa Bons filhos que está desquecido Xeza tomo cuenta Xeza yudí lagrimas na no juu Aiju Junilson Xeza yudí lagrimas na no juu Más que nunca más No finge a juu Y a mi boa hermana chamó No ahora no pidió Y a mi boa hermana Un brazo en fe Guandé Bons filhos que está desquecido Bons filhos Bons filhos que está desquecido Bons filhos Junilson Lanta povin pasan Junilson Lanta no payyuga Junilson Tu amigo na choma Junilson Ay Junil Dor toma conta De gente Júbo mori tão cedo Morto repentina Nem tempo de despedir Un chora Un cansa Un morto Un pantar Justo de yuga Que ninguno Que acaba Noticia triste Chega Melcia Jessica Cindy Niquinho Luis Cusito Josefina Tia Tia Tita Tiene sufrimiento Garante Ay Nonde Jota Capas Junil Sol Bons filhos Janu Wilson Freddy Bons filhos Tayyir Mula Veronica Bons filhos Conteña Gabo Diga Surti Bons filhos Contreganza 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 Determinação Autoconfianza Persistencia Indego Coragem Contreganza Contreganza Contreganza